El Madrid ha perdido 3-0 contra el Eibar No lo sabía, la verdad es que no lo sabía Nos venía en el coche a buscar a una persona Y la verdad es que no lo sabía ¿3-0 ha perdido de verdad? ¿Me lo dices en serio? De verdad No será una pregunta de estas trampas De ganar sería liderato y 6 puntos al Madrid De ventaja Bueno, lo importante es el liderato Yo el partido no es fácil Pero estamos aquí para jugar Y venimos con la confianza de que vamos a ganar Enrique, mucha gente ve al Atlético de Madrid favorito esta noche ¿Usted también? Bueno, yo creo que favorito en el fútbol Hasta no se ha acabado el partido no es nadie Pero es un equipo difícil el Barcelona Pero nosotros como siempre vamos a seguir a ganar No es la primera vez que ganamos el Barcelona Ni tampoco será la última Y bueno, en esta comida de directivas Digo yo que se hablará bastante de un nombre propio Como pues el Antoine Griezmann ¿Hubo polémica con el posible fichaje O el intento de fichaje el año pasado por el Barça? Bueno, yo creo que polémica no ha habido nunca Ha habido lo que tiene que haber en el mundo del fútbol Que haya equipos que les interesan jugadores Y que los jugadores no se quieren marchar del equipo a donde están Pero eso pasa siempre Está pasando hasta hoy mismo Pero que no haya venido Bartomeu No vaya a venir a la comida Tiene algo que ver eso Bartomeu hablé ayer con él por teléfono Y no ha venido por una sencilla razón Tiene un tema personal Y no puede viajar a Madrid